Vía red nuestra compañera Raquel Herrera nos tiene detalles del proyecto de renovación de la planta potabilizadora Las Pavas principal fuente de abastecimiento de agua para el área metropolitana de San Salvador. Raquel te escuchamos. Muy buenas tardes para ti Jennifer y para los amigos televidentes el presidente de ANDA Marco Fortín habló sobre el proyecto de renovación de la planta potabilizadora de Las Pavas en San Pablo Tacachico el que permitirá asegurar y mejorar el servicio de agua potable para al menos un millón y medio de capitalinos del Gran San Salvador El Banco Interamericano de Integración Económica aprobó un préstamo de 64.4 millones para su ejecución Sin embargo, este está detenido por supuestos ajustes que no fueron especificados por el titular de la institución De lo que sí hablo es que están listos para presentar el proyecto a la Asamblea Legislativa para su aprobación Hasta aquí me informe más detalles en la misión estelar de las 8 de la noche. Muy buenas tardes